Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hacho el Murciano, donde vamos a hablar sobre datos y curiosidades sobre la batalla de Kursk. Quería poner este vídeo a la par que los otros dos que hice, pero ocurrió esto. Hoy tenía que grabar, pero... Estoy en salón al ascensor. Mire, que llevo una hora encerrado, ya me han dicho dos veces que en 10 minutos llega el técnico y aquí no llega nadie. ¿Está atrapado? ¿No ha llegado el técnico aún? No, hace una hora que te lo estoy esperando. ¿Vamos a ver? ¿Los barrios a dos? Sí. De acuerdo. A ver, ¿su nombre cuál es? ¿Disculpe? Javier. Javier, vale, el técnico nos dijo que tardaba una media hora aproximadamente. Voy a reclamarlo ahora mismo. Entiendo que no le tiene que faltar mucho para llegar, ¿eh? Yo se lo voy a dejar reclamado, ¿vale? Vale, ¿puedo abrir un poco la puertecilla para que entre aire? Esto ya, como usted vea, Javier, ya le digo por su vez, le recomendable que no haga nada. No le tiene que faltar mucho al técnico para llegar. Si quiere, primero, un momento... Posiblemente... Pero te digo que hace un golpe bastante... Como si hubiera sido un terremoto o algo así, ¿sabes? Así que me tiré una hora y media encerrando al sensor y realmente no puedo hacer los vídeos como realmente quería, pero bueno, espero que aún así os parezca interesante este vídeo y, pues bueno, averiguéis curiosidades y datos. Si te gusta todo esto, pues bueno, te suscribes o lo que te apetezca. Para mí sería un gran apoyo. Muchas gracias y vamos por allá. Para empezar, decir que confundimos muchísimas veces la batalla de Kurz con la batalla de Provorovka y con la operación Ciudadela. Para empezar, decir que la batalla de Kurz se dio a raíz de la operación Ciudadela, donde los alemanes intentaron avanzar hacia la ciudad de Kurz, intentando envolver por los flancos en el norte y en el sur a todas las fuerzas que protegían Kurz. Este intento de flanqueo no fue posible y es por ello que por el sur intentaron flanquear aún más por la derecha, encontrándose en el pueblo de Provorovka, donde tuvieron un enfrentamiento directo. Tenemos que saber que en el contexto, los generales de ambos bandos, que serían Manstein y Zukov, no eran asidos a sus propios líderes. Por un lado, Manstein no creía mucho en las decisiones que tomaba Hitler, además de que a Hitler no le gustaba tomar muchísimas decisiones y delegaba. Así que Manstein, además, eso hacía que su espíritu aristocrático le permitiera creerse mejor que incluso el propio Hitler tomando decisiones estratégicas, lo cual, pues ciertamente, era acertado. Por otro lado, tendremos a Foucault, que era la única persona capaz de decirle que no en la cara a Josef Stalin en cualquiera de sus doctrinas militares. Desde el año 1941, Stalin tenía la orden de, ante la duda, atacar. Sin embargo, Foucault no siguió esa orden y decidió, con la información de la inteligencia británica, esperar el ataque de Manstein. Pese a que toda la batalla de Kurs fue una carnicería, hay una confusión bastante grande con la batalla de Provorovka. Y es que muchísimas veces se ponen las cifras totales de tanques a disposición de la batalla de Provorovka. Y esto no es cierto. No habían 2.800 tanques alemanes en Provorovka, ni mucho menos. Esto es falso. Y tampoco entendemos mucho por qué tanto de historiadores alemanes como de historiadores rusos se ha intentado dar a Kurs como la batalla más grande de tanques de la historia, cuando esto es terriblemente falso. Porque la batalla más grande de tanques hasta el momento, y a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, sería la denominada Batalla de Browney, o el Triángulo de Browney, que se dio a finales de junio de 1941. Aquí sí podríamos decir que es cierto que 963 tanques alemanes se enfrentaron a 2.883 tanques soviéticos, ocasionando además la victoria estratégica y táctica de Alemania, aunque luego hablaremos de lo denominado táctico y estratégico. En esta batalla Alemania perdió 456 tanques, y la Unión Soviética perdió 692 tanques. Así que os podéis imaginar cómo de magna fue esa batalla. Como he dicho, es falso que 2.800 tanques alemanes se enfrentaran a 6.500 tanques soviéticos en la batalla de Provorovka. La realidad es que se enfrentaron 294 tanques alemanes a 634 tanques soviéticos. Como curiosidad, deciros que Zhukov no se esperaba que Máster fuera a enviar una columna de flanqueo por la derecha hacia Provorovka. Así que se los encontraron realmente de cara. Esto hizo que se hiciera un combate cara a cara con tanques. Y es una clara desventaja para los soviéticos, dado que el blindaje de los soviéticos, del T-34, no superaba los 60 centímetros de blindaje. Sin embargo, eran 100 milímetros de blindaje los que tenían los Tiger. Pero ahora hablaremos sobre los Tiger, porque ahí también hay un gran mito. En la batalla de Provorovka, que duró 5 días, el día más difícil para todas las tropas de ambos bandos fue el día 12, donde más bajas se ocasionaron. Sin embargo, el día 15 fue el más relajado de todos, dado que fue la retirada alemana. Como sabéis, intento daros el mejor número y más realista conforme de bajas de cada uno de los bandos. Pero lo cierto es que en Kurz, en Ciudadela, incluso en esta batalla de Provorovka, es muy difícil determinar cuáles fueron las bajas 100% reales. Y vosotros os preguntaréis por qué. Y es porque básicamente la demagogia histórica, la alteración de datos, la transversación de datos o incluso el recuento fallido, no sabemos si a propósito o no, de las bajas, hacen que no sea posible determinar al 100% cuáles son los datos reales. Pero sin embargo, yo os voy a acercar lo máximo a la realidad. Y vosotros os preguntaréis cómo lo haces. Determino con las diferentes relaciones de bajas conforme a la cantidad más real de armamento que hay en el lugar y la cantidad de soldados que hacen falta para manejar, por ejemplo, un cañón o un tanque. ¿Cuál es el número que se acerca más a la realidad? Además de ello, si hay horquillas muy amplias, determino un número más cercano y las corroboro con otros datos. De esta manera os doy estos números. Es el método más metódico a la hora de dar una cifra cerca de la realidad. Así que estos son los datos. Repito, estos datos que os voy a dar ahora de bajas se dan sobre la batalla de Probrovka, que es la más elemental y la más importante de toda la operación ciudadela y de toda la batalla de Kursk. No voy a daros los datos sobre Kursk porque son datos tan alterados que son imposibles actualmente, después de semanas investigándolo, poder daros unas cifras realistas, sinceramente. Básicamente porque ahora después os contaré algo que ha cambiado bastante todo esto para mal. Por parte del ejército alemán, el recuento de bajas más fiables sería el siguiente. Tanques 236, aviación 19 aviones abatidos y de infantería 3.514. Y esto es una cifra, sobre todo de infantería, que va cambiando muchísimo porque a lo largo de estos años se están encontrando más cuerpos alemanes y más cuerpos soviéticos en la zona de la batalla de Kursk y de Probrovka. Así que puede ser que estos datos dentro de 10 años se vuelvan a actualizar. Pero por ahora estos son los más cercanos a la realidad. Y ahora vamos a hablar sobre los datos de bajas soviéticas. Las bajas soviéticas fueron para los tanques 489 tanques, muy por debajo de los 1.200 por general que se da de bajas en los tanques en la batalla de Probrovka para los soviéticos. 14 aviones soviéticos abatidos y 11.517 soviéticos abatidos, muy lejanos de los 35.000 de infantería abatidos que según los historiadores pro-alemanes dicen haber catalogado. Y esto es muy fácil de descubrir porque estas bajas están reconocidas en el comisariado dentro del regaspi y podéis verlas siempre que sepáis un poquito de ruso. Habrá que comentar que Alemania tenía una ventaja de long race, o sea, tenía una ventaja de ataque a larga distancia, cosa que los T-34 rusos y los cañones soviéticos no tenían. Así que lo que tenía que hacer Zhukov, que se dio cuenta desde hacía ya bastantes meses, era que tenía que intentar buscar a los tanques alemanes de cerca, porque los T-34 tenían mayor maniobrabilidad a la hora de moverse alrededor de los tanques alemanes y estos eran bastante más torpes. Así que el arma secreta de Zhukov era intentar acercarse lo máximo posible. Esto hacía que muchísimos tanques T-34 hicieran una especie de ataque kamikaze hacia los Panzers y hacia los Tiger alemanes. Pero vuelvo a repetir, ahora hablaremos de los Tiger. Por su lado, la URSS tenía el ideal, tenía el ideal de proteger su tierra. Tenía a disposición muchísimas más unidades que los alemanes, además de una infraestructura y una disponibilidad de poder volver a meter reservistas dentro de esa batalla. Y sin embargo, Alemania no podía, porque ya tenía suficientes frentes abiertos como para encima seguir metiendo reservistas en la batalla de Kursk. Volviendo atrás, como curiosidad, deciros lo siguiente respecto a los Tiger. La cosa es que Manstein tenía una especie de estrategia de doctrina militar muy parecida a la Blitzkrieg de infantería de la Primera Guerra Mundial. Lo único que hacía era cambiar a la infantería por maquinaria bélica, como serían tanques, cañones móviles o la aviación. La cosa es que Hitler quería darle lo mejor que tenía en ese momento, pues Ciudadela era la operación más ambiciosa de Hitler en el frente del este. Manstein se tuvo que retener su ataque más de tres meses esperando a que Hitler le diera el visto bueno tras reforzar los tanques de Manstein con Tiger. Pero la pregunta es, ¿cuántos Tiger fabricaron? Pues aunque os parezca increíble, tan solo 15 Tiger fueron fabricados para Operación Ciudadela. Y esto fue un derroche, fue un fallo elemental, una de las bases de la derrota de Alemania en esta operación y en esta batalla. Fue precisamente porque en vez de destinar esa cantidad de recursos utilizados para fabricar y el tiempo, esos Tigers podían haberlos invertido en fabricar Panzer IV, que en aquellos momentos era bastante más superior que el T-34, pues seguía siendo un pesado. Como os he dicho, solamente 15 Tigers llegaron a esta operación. 10 de ellos estaban dedicados a la Totten, con 4 de ellos a la Leibstandarte y 1 de ellos al DAS Rage. Pero la cosa es que, pese a que en los tanques alemanes el blindado, como decimos, era de 100 milímetros y sin embargo los T-34 eran de 60 milímetros, lo real es que era mejor el blindaje soviético que los Tiger. Y esto es por la física y por el diseño. Los Tiger tenían el blindaje vertical, era un plano totalmente, donde si el proyectil impactaba podía no atravesar evidentemente los 100 milímetros de blindaje. Sin embargo, en los rusos el blindaje era oblicuo, era diagonal, lo cual hacía que esos 60 se convirtiesen en casi 120 milímetros de blindaje, además de tener una mayor probabilidad de que el proyectil hiciese ricochet y rebotase por esta oblicuidad del blindaje, lo cual hacía que los T-34 pasasen de ser unos ligeros a como ya consideraríamos un tanque medio. El fallo de Alemania fue el acierto de Rusia. La cosa es que, por entonces, premiaban los Panzer III y los Panzer IV, lo cual hacía que, bueno, eran bastante más rápidos de fabricar y con menos recursos. Además, el Tiger era muy costoso y era muy difícil de poner en servicio, pues había que hacer muchas comprobaciones. Sin embargo, Rusia con el T-34 tenía absolutamente todo lo contrario. Era un modelo muy eficaz, muy operativo y muy, muy económico. Prácticamente y casi literalmente, cualquier tanque T-34 que salía de fábrica era totalmente llevado a disposición sin ni siquiera tener que hacer ninguna prueba al campo de batalla. Por lo tanto, a Rusia le da bastante igual, no la pérdida humana, pero sí la pérdida material de tanto T-34. Ahora hablemos de quién ganó, por así decirlo. Hay una batalla cultural muy grande respecto a quién ganó la batalla de Kurz, porque se dice que ganaron los alemanes, pero sin embargo los rusos se llevaron esa victoria táctica o derrota estratégica. Bueno, un follón con el cual justificar que Alemania hizo una zapatiesta general. Es un fallo táctico y estratégico llevar una operación sin ningún tipo de refuerzo a sus espaldas porque tienes tantos frentes abiertos que no eres capaz de volver a poner a disposición de esa operación más efectiva. Eso es una derrota, lo mires por donde lo mires, tácticamente y estratégicamente. Y es que Alemania no solo perdió en el ámbito militar, sino es que además también en el de inteligencia. Porque gracias a que la inteligencia británica le dijo a los rusos por dónde iban a atacar los alemanes, Foucault hizo que cambiasen un poco los planes, cogiendo y poniendo a disposición de la guerra la Maskirovka, que era básicamente el camuflaje falso de frente. Esto hacía que los soviéticos emulasen un frente, por ejemplo, poniendo troncos en forma de cañones, quemando suelo como si los cañones hubieran estado disparando constantemente, marcando el suelo como si hubiera mucho tránsito de tanques por la zona, para que Alemania pensara que ese era el punto fuerte y cambiase su estrategia. ¿Qué pasa? Alemania se comió la Maskirovka. Y entonces se fue directamente a las garras de Zhukov, que además había preparado unas trincheras antitanque, con mucha profundidad donde los tanques caían y jamás podían volver a salir. Sin embargo, esta contabilidad de tanques que cayeron en las zanjas no se dan por bajas, pero sin embargo sí son bajas reales. Estos tanques pasaron luego a disposición de los rusos, que tenían al final de la guerra en Berlín un almagama de tanques soviéticos, tanques británicos, un puñadito de Sermans y muchos alemanes. Así que eso decir que la Unión Soviética tuvo una derrota estratégica no tiene ningún sentido. Hay otra cosa que no entendemos y que quiero aclarar básicamente. ¿Recordáis esa frase de la historia se mira con la visión de la historia? Quiere decir que tú no puedes juzgar lo que se hizo en la historia con los ojos que tenemos en el siglo XXI, por las circunstancias y el contexto no es el mismo. Ocurre lo mismo cuando desde Occidente se analiza la táctica de la Unión Soviética. Y es que no podemos comparar cualquier tipo de estrategia que puedan llevar a cabo los alemanes con la estrategia que llevan a cabo la Unión Soviética. Para ellos es muy distinto el uso de avanzadillas de material e infantería y las pérdidas humanas están asumidas. No son el mismo tipo de estrategia donde la vida humana prevalece por encima en los alemanes que en los rusos. Y esto no es ni mejor ni peor. Esto es así. Tú puedes juzgar que personalmente creas que lo más importante son las vidas humanas, pero para los rusos, con su ideal de proteger la patria y de llegar y eliminar el nazismo, para ellos no era tan importante las bajas humanas, para los propios oficiales y también para la propia tropa. Así que es muy distinto considerar que es un fallo estratégico, que son muchas pérdidas. Porque realmente, dado que puedes revisar todos los documentos en el regal, te podrás dar cuenta que para ellos ese ánimo seguía estando patente, porque para ellos era una victoria. Sin embargo, para Alemania y los historiadores pro-alemanes, verás que es una derrota, pero eso no tiene ningún sentido. Tras los intentos frustrados de Manstein para intentar acceder a Kursk por el sur, llega el contraataque de Zhukov. Esto hace que Hitler tenga que retirar el segundo cuerpo de las panceres de la UEFA NSS y se las lleve hacia el oeste, lo cual hace que termine la Operación Ciudadela. Esto deja vía libre a Zhukov para seguir luchando hacia Berlín, lo que determina finalmente la victoria de la guerra. Así que, pese a que es normal que historiadores y aficionados pro-nazis o pro-alemanes intentar justificar las pérdidas de la UEFA NSS como una derrota hacia la UEFA es un error grandísimo, porque no podemos mirarlo así. Hay que verlo desde el lado de Rusia. ¿Rusia ve como una derrota Kursk pese a las pérdidas humanas? No, porque para ellos quedaba implícito esa pérdida y esa pérdida de material. Por ello, la fabricación y la movilización de tropas. Es claramente una victoria para Rusia. De hecho, para Rusia y para toda la UEFA NSS en su existencia, esta batalla de Kursk fue un monumento nacional totalmente. Sin embargo, desde la parte del revisionismo de ultraderecha o el revisionismo nazi intentaron demoler, con esas palabras, demoler el monumento a las víctimas soviéticas en la batalla de Kursk. Lo cual pensaréis, o por lo menos para mí, que es una locura total. Pero es que esto viene dicho por un loco, con una justificación de loco, basado en un historiador loco. Es que esto viene por parte de Sven Félix Kjellhoff, que decía que él había descubierto una fotografía aérea de la batalla de Promorovka, donde se veían que claramente había muchísimos más tanques destruidos soviéticos que alemanes. La cosa es que esta fotografía es del día 16, por lo tanto ya sabemos claramente, y además gracias a documentos del Regaspi, que la mayoría de tanques averiados soviéticos fueron llevados a taller o puestos a disposición del avance de Foukov, lo cual no representaría nada. Aparte, os voy a poner la foto en pantalla y veréis que no tiene ningún sentido lo que está diciendo, porque en esta foto no se ve absolutamente nada, ni se puede distinguir nada. Esto es una base loca, con una justificación loca. Y esto, digamos, esta corriente fue basada en un discurso de Shokolov. ¿Vale? Shokolov era un historiador que básicamente estaba loco. Era un obseso por la vida napoleónica. Vida, no época. Vida, porque llevaba una vida napoleónica, según él decía. Que además estuvo muchas veces en España en recreaciones y que finalmente acabó asesinando y descuartizando a su pareja. La verdad es que las conclusiones que tenía este historiador, el cual muchos cogen de referencia en esa corriente propagandística beneficiosa para la ultraderecha o pronazis, y no deja de ser un loco dando expectativas de loco y dando justificaciones de loco. Así que esta última intentona del revisionismo pronazi de intentar cambiar el resultado de la batalla de Kurz no tiene sentido alguno. Como curiosidad, os diré qué pasó con Manstein y con Zhukov al terminar la guerra. La cosa es que a Manstein fue juzgado en los juicios de Nuremberg por 17 cargos, en los que estaba incluido, por ejemplo, el maltrato a pisoneros de guerra, permitir que sus subordinados, pues bueno, matasen civiles, matasen judíos, y fue también acusado, entre otras cosas evidentemente, de exterminio de judeo-bochevique. Finalmente fue sentenciado a 9 de estos 17 y la sentencia fue de 20 años. Más tarde, en el 51, se le rebajó la pena a 12. Murió con 85 años en Alemania. Esta rebaja de la sentencia fue bastante criticada por los núcleos de la resistencia a lo largo de toda Europa porque se aplicó, lo que ya hemos dicho más de una vez, ese beneficio por el mito de la Wehrmacht inocente, intentando dejar a Manstein como una persona honorable que simplemente luchaba a las órdenes del líder y que era solamente su trabajo y que él solo protegía al pueblo alemán. Sin embargo, se sabe por varios escritos y cartas que Manstein era fervientemente nacionalsocialista, que era amante de Hitler, pese a que no le gustaba que tomase decisiones de táctica y estrategia militar. Además de todo esto, también dentro de sus condenas estaría la aplicación de la orden de los comisarios, que bueno, que es un tema que si ya más adelante queréis, os hago un vídeo sobre el mito de la Wehrmacht inocente, donde hay muchísimos casos y entre ellos son la orden de los comisarios, donde se ordenaba ejecución sin límites a cualquiera que fuese, pareciese o se sospechase que era comisario político, lo cual era una mano abierta para el genocidio. Como ya hemos dicho, Zhukov era muy crítico con Stalin en muchas bases, sobre todo en la organización armamentística y militar, algo que a lo largo de toda su vida, hasta sus últimos días, tuvo bastante repercusión y bastantes consecuencias. Para Stalin, una vez terminada la guerra, sabía que Zhukov era una imagen, un personaje que podía hacerle sombra, así que le dio las gracias públicamente, lo condecoró, lo ascendió, pero sin embargo le dio destino en lugares y puestos que no tenían ningún tipo de importancia para la Unión Soviética. Así que fue una manera de apartarlo de la vida pública y del poder militar, para que no pudiese sublevarse contra el propio Stalin. Más tarde, al final de sus años, con Nikita Gruchov, tuvo bastantes problemas, porque como consejero, y después incluso de sacar sus memorias donde criticaba abiertamente a Stalin y a muchas de sus medidas tras, bueno, tras el tercer código de Stalin grado en el 41, fue criticado y fue destituido de su puesto, así que digamos que murió bajo una falta de protagonismo que se merecía por Zhukov era de los mejores generales que tenía la Unión Soviética, incluso de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial. Y con este vídeo y con esta última parte referida al revisionismo de ultraderecha, lo que quiero es enseñaros cómo intentan incluso meterse en el sentimiento de país, meterse dentro de lo que significan monumentos y batallas, para intentar delegitimar la victoria de un bando. Dentro de Europa lo hacen bastante comedido, por así decirlo, pero fuera lo que tiene que ver ya con Rusia o la antigua Unión Soviética, pues son bastante bestias y con pruebas incongruentes que no tienen ningún sentido y con referencias como Sokolov, que es un loco asesino. Muchísimas gracias por este vídeo y si queréis que analice algún otro dato de alguna otra batalla o de alguna otra circunstancia, como puede ser por ejemplo, ya digo, el mito de la verma alemana o cualquier cosa así que no sea una batalla, pues ponerlo en comentarios. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.